Se remata un corazón enamorado con un par de historias de cristal Tan cansado va, se remata porque el tiempo lo ha gastado un billón de palpitadas Y mal herido va, se remata este valiente que ha luchado mil batallas Que ha sangrado tus memorias y ha vencido en buena ley ¿Quién da más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere un corazón? Con mucha historia pero sin clase ¿Quién? 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 Cincuenta aquí y ochenta ya, se remata Bendido al chico de curvata ¿Quién se arregla? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo asume y lo reinstala? ¿Quién lo cuidará? ¿Quién se entregará? Se remata bajo precio, aunque el costo en repararlo sea un poco más Esta joyita llevarás Se remata este valiente que ha luchado mil batallas Que ha sangrado tus memorias y ha vencido en buena ley ¿Quién da más? ¿Quién? 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 ¿Quién quiere un corazón? Con mucha historia pero sin clase ¿Quién? 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 Cincuenta aquí y ochenta ya Menotiza Vendida el chico de camisa Se duele, se remata No es que a ti me estén locados Se arrienda, se permuta Por el nuevo que te gusta ¿Quién da más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere un corazón? Son mucha historia, pero sí que la ve ¿Quién? 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 Cincuenta aquí y ochenta ya André Venido a quien se va a querer ¿Quién quiere un corazón? ¿Quién quiere un corazón? Para mí, para ti, para todos Este corazón, este corazón Cincuenta aquí y ochenta ya ¿Quién da más? ¿Quién da más? Venido a quien se va a querer ¿Quién? 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 ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Gracias por ver el video.